¿Cansado de que tu Windows se vea así de aburrido y poco práctico? No te preocupes, el día de hoy vamos a transformar ese aburrido de escritorio en algo más lindo, llamativo y funcional. Acompáñame en este video. Hace una semana que subí el video de mi setup 2022, que si no has visto, aquí arriba te dejo la etiqueta para que lo veas, muchos me preguntaron sobre mi personalización de Windows, en mi PC y laptop. Así que aquí el día de hoy se las voy a compartir. Pero antes que nada, cabe destacar que existe una serie de puntos a tomar en cuenta. Primero que nada, sí, estéticamente tu Windows se verá mejor, tendrás más funciones que no tiene de stock y será muy estético. La desventaja es que si tu laptop o PC no tiene mucha RAM, puede verse afectada en rendimiento por el uso de estas extensiones, ya que llegan a ocupar hasta 1 GB de RAM. Esto lo digo para aquellos que quieren una PC o laptop realmente corta en este aspecto. Entendido esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestro escritorio. Quitar todas esas cosas que no necesitamos realmente. Yo te recomiendo no tener carpetas ni documentos estorbosos en el escritorio. Se ven mal y realmente tener un orden en el área de documentos de Windows nos va a ayudar a tener todo bien ordenado y estético. De ser posible, quita los logos que no ocupes, como la papelera de reciclaje, por ejemplo. Otra cosa es despejar la barra de tareas. En este caso, a mí personalmente me gusta quitar todos los iconos de esta área y solamente dejarlos más usados dentro del área de apps de Windows que aparece al presionar la tecla de Windows en el teclado. Para también tener un mejor aspecto en esta parte, yo recomiendo instales esta app que encuentras fácilmente en la Microsoft Store. Se llama Translucent TV o TV, como sea. Es gratis y solo basta con descargarla y listo. Hará que nuestra barra de tareas cambie de aspecto, la hará transparente y a mi parecer más estética. Otra cosa es tener un buen wallpaper. El que yo uso es este. Abajo les dejo el link de este fondo de pantalla, ya que muchos me preguntaron en el video pasado y sí me costó un poco volverlo a encontrar, por lo cual aquí se los dejo en este video por si también les gusta. A mí me transmite tranquilidad y me gusta mucho cómo se ve. Una vez mejorada esta parte de la estética propia de Windows, vamos a instalar una herramienta auxiliar llamada RainMeter. Basta con descargarlo e instalarlo fácilmente desde su sitio web oficial, el cual está también aquí en el link de la descripción. Aquí es fácil, es un software muy intuitivo a base de carpetas que se instalan en automático y dependiendo de lo que queramos agregar a nuestro escritorio, este cambiará de forma estética. Hay una gran comunidad que tiene desde relojes, reproductores, barras de tareas, íconos y un montón de cosas más que cambian el aspecto de Windows sobre este software. Todo esto lo puedes descargar desde Debian Art, donde se encuentra gran parte de estas herramientas y que además son gratuitas. Pero el que yo uso y personalmente me encanta y recomiendo porque es bonito, estético, pero sobre todo funcional porque sí sirven las cosas que instalas, es la extensión Big Sur. Es una serie de widgets basados en la apariencia de Mac OS y iOS. ¿Qué les digo? Aparte de bonitos son funcionales y eso es lo mejor. Basta con descargarlos desde su sitio web oficial. Darle clic aquí y comenzar la instalación paso a paso de esta herramienta. Aquí podemos seleccionar desde widgets, de reproductores musicales, señaladores de batería, rendimiento, accesos rápidos a la configuración, calculadora, navegador, algunos software populares, entre un montón de cosas más. Todos con diferentes aspectos alternos y funcionalidades. Con decirles que se tiene un botón para poner en modo oscuro y hasta te cambia el fondo de pantalla, por lo cual está muy bien trabajado, está muy bonito y es una extensión muy llamativa y que al menos a mí me hace ocupar cada vez menos mi botón de Windows de la barra de tareas principal, ya que tengo todo lo que ocupo aquí a la mano rápidamente. Y además se ve muy bonito estéticamente. Es una herramienta muy personalizable. En mi caso yo la tengo ordenada de esta forma, pero tú puedes hacerla a tu gusto. Basta con seleccionarlo y ordenarlo como tú quieras. Otra cosa que uso para mi Windows y que realmente es una herramienta muy útil es JaxCore, una extensión para Rainmeter, pero con una construcción más profesional, pues pareciera una plataforma totalmente aparte, pero no, es sobre el propio Rainmeter. Solo basta con visitar su página web, lo bajas, lo instalas y listo. Comienzas a usarlo sobre una interfaz totalmente independiente de Rainmeter. Usarlo es muy fácil, pero te voy a mostrar tres de las herramientas que yo utilizo día a día. Basta con ir a la parte de la librería. Aquí vamos a encontrar muchas herramientas que ya ustedes después podrán explorar. Aquí les voy a mostrar las que yo uso. Primero que nada, el reloj. En la parte de Modular Clocks iremos a cliquear el logo de Instalar. Una vez se termina de descargar e instalar, basta con configurarlo. Podemos seleccionar el estilo y centrarlo o moverlo sobre cualquier parte de la pantalla dependiendo de tu gusto. A mí me gusta este, se ve simple y bonito, además llamativo, pero cada quien su gusto, hay muchos modelos de donde escoger. A mí, les repito, me gusta este. Otra cosa es la parte de Your Flyouts, que lo que hace es cambiar la parte de los flyouts de Windows, indicadores como subir y bajar volumen, mayúsculas activadas o desactivadas, Wi-Fi encendido o apagado, entre otras partes de flyouts. El proceso es el mismo, podemos descargarlo fácilmente, encenderlo y seleccionar el estilo que queramos y se aplicará de forma instantánea. A mí me gusta este, igual es llamativo, pero simple, pero habrá más de uno que le guste otro dependiendo de su estilo. Yo les recomiendo el que uso yo, tiene bonita tipografía y en una laptop llama mucho la atención porque queda muy bien centrado y arriba de la parte de las teclas de volumen. Ya por último, les recomiendo este de Quick Note, que es una herramienta que ayuda a hacer notas rápidas. Yo lo uso mucho, pues Windows tiene una app para notas, pero de rápidas no tiene nada. A mí me gusta mucho cómo se ven estas y son muy funcionales. Con una combinación de teclas, que en mi caso es Windows más N, sale esta parte de las notas y puedo anotar lo que yo quiera, cuando yo quiera, fácilmente y para recordar algo simplemente lo abro. Me ayudan mucho a la productividad y a recordar tareas diarias con una sola combinación de botones. Y como pueden ver, hay un gran cambio realmente en la apariencia de nuestro Windows y que además es bastante más práctico, bastante más minimalista y también más llamativo y estético. Y listo chicos, esta sería mi configuración de Windows. Como ven no ocupa tanta RAM, es funcional, bonita y se las comparto por si lo gustan replicar. Pero les invito a que den reina suelta a su imaginación y configuren su escritorio como ustedes gusten. Recuerden que en DeviantArt pueden encontrar miles de ideas y opciones para ustedes crear su propio escritorio. Y eso es todo chicos, espero les haya gustado el video, pero sobre todo les haya servido. Ya saben que una suscripción ayuda muchísimo, realmente ayudas mucho con ese click que sobre todo me motiva a seguir haciendo más videos así. Sígueme en Instagram donde suelo resolver dudas. Nos vemos en el siguiente video. Un saludito, hasta luego y adiós.